Que todos puedan verlo. Y recordá que es una compra súper segura, que además estarás apoyando a tu programa favorito, El Precio de la Fama. Como ya saben, se transmite todos los días en punto de las 2 de la tarde, horario pacífico. Y como dice, bienvenidos a esta junta de ejidatarios. Que suenen los tambores. Así es, pueblo, bienvenidos. Aquí estamos y seguimos transmitiendo y en vivo y en directo desde las oficinas de Supremo Tax. Mi querido Edwin Cuevas, bienvenido. Estamos bastante tristes porque pues ya nos vamos. Hoy es nuestro último día de transmisión, la verdad. Muchísimas gracias por sus finas atenciones que nos han dado a mí, al equipo de producción. La verdad, nos vamos muy contentos y muy agradecidos. Por favor, vuélvanos a invitar pronto. Y gracias por haber estado acá. Pero no estén tristes porque a pesar, una de las razones por las que estamos aquí es para que usted sepa todos los servicios que tiene Supremo Tax. Usted no debe estar triste porque nosotros le vamos a garantizar, le garantizamos el mayor reembolso posible en sus impuestos. Recuerde que usted tiene hasta el 18 de abril para hacer sus impuestos o hacer una extensión si no quiere pagar multa. Queremos nuevamente informar a las personas de los servicios de Supremo Tax. Como servicios de taxes corporativos. Usted, si aún no se ha hecho una corporación S y está pagando impuestos de más, venga a Supremo Tax. Nosotros le tramitamos la forma que necesita para usted ser una corporación S y evitar pagar impuestos excesivos. También, si usted necesita registrar una non-profit y tiene algún proyecto de negocio, en Supremo Tax te guiamos en consultoría de negocios. No solamente le ayudamos a las personas en la parte legal o a sacar sus licencias, sino que también desarrollamos una estrategia de negocio exitosa. Ok, Edwin. Y háblanos de algo muy importante, por favor, respecto a un software que tiene Supremo Tax para las personas que quieran emprender un negocio, para las personas que quieran como trascender en lo que es su parte económica y ser grandes emprendedores empresarios. Queremos recalcar en este programa esa oportunidad que te da Supremo Tax. Primero, vamos a parte del software, ok. Eso es para las personas. Usted que quiere empezar un negocio seguro. Cuando me refiero seguro a un negocio que es contra pandemias, contra recesión, algo que usted sabe que sí o sí siempre va a tener ingreso, es el negocio de los taxes. Ok. ¿Y qué pasa? Supremo Tax te ofrece el software, te da el software, el entrenamiento, te guía a través de un proceso integral con sus expertos en preparación de impuestos para que usted obtenga su pitting, su CITEC, toda la certificación necesaria para empezar, no solamente como preparador, sino para empezar su propio negocio de preparación de impuestos. El software de Supremo Tax se puede usar en cualquier estado de los Estados Unidos, de aquí. Es bueno para personas que están comenzando en el mundo del negocio de preparación de impuestos y también es excelente herramienta para aquellas personas que ya tienen establecido un negocio de preparación de impuestos con más de 10 oficinas, con más de 20 oficinas, ok. Usted que quiere ser franquicia y necesita un software confiable que siempre esté disponible para usted puntual en los números, puntual con las leyes del área res, es el Supremo Tax. Entonces, por ejemplo, si viene una persona y llama en este momento, ustedes lo guían paso a paso con los software, cómo poner esa empresa y todo eso, ¿no? Explícanos un poco más porque a veces la gente dice, no sé cómo hacerlo, tengo miedo de poner un negocio, pero ustedes los ayudan a emprender como quien dice el vuelo, ¿no? Nosotros lo guiamos, guiamos a las personas desde que, digamos desde cero, ok. Lo tratamos como si fuera un bebé hasta que usted se vuelve un experto. Y una de las cosas que nosotros también tenemos una promoción con el software, ok, a partir, si usted, nosotros estamos dando el programa 30 días gratis para que usted lo pruebe, este, y además, digamos, el software se paga la licencia anual, pero si usted dice, ok, lo quiero probar por dos, tres meses, usted va a poder pagar el software con una membresía mensual desde 15 dólares al mes. Guau, así que ya escucharon, pueblo, quinto conductor, por favor, llamen en este momento, por ahí habían algunas preguntas que estaba haciendo nuestro pueblo, nuestro quinto conductor, señorita directora, no sé si los puede poner en pantalla, por favor, pero llamen a Supremo Tax al 188 y dice por ahí, ¿puedo poner a mi sobrina como un dependiente más? Si tú, si tu sobrina vive contigo y tienes la tutela de tu sobrina, claro que sí. Ok, perfecto. Había otra pregunta por ahí que estaban, que estaba haciendo otra persona, pero la verdad, Edwin, súper importante esa información y aceptan, ¿tienen que llamar la gente o aceptan, como dicen, walk-ins? ¿Cuál es la dinámica de Supremo Tax? Supremo Tax acepta walk-ins, ok, usted puede venir en su propio tiempo, hace check-in con nuestros preparadores, estamos siempre disponibles para atenderlos, no importa, puede llegar, usted que sale tal vez tarde del trabajo, usted puede venir a las 7 de la noche, solo échannos una llamada antes de cerrar las puertas, nosotros lo vamos a atender, y puede hacer cita, si tal vez usted es una persona muy ocupada y prefiere hacer una cita, también puede hacer una cita aquí, y ahora tenemos nuestra oficina aquí en Huntington Park, abierta. Perfecto. Este, no me acuerdo la dirección. Pero en Huntington Park ya está. Está al lado del gallo Hero, a través del letrero de Supremo Tax, sobre la Florence, entre Florence y Pacific Boulevard. Perfecto, por ahí pregunta León Guayardo, ¿Supremo Tax también se encarga de la devolución de Tax Roundtown? Sí. También hace todo eso. Nosotros a través del Banco de Supremo Tax. Perfecto, así que ya saben, querido pueblo, quinto conductor, llamen, y vienen cosas muy grandes en alianza con Supremo Tax y el Precio de la Fama, grandes sorpresas. Edwin, muchísimas gracias. En nombre del equipo del Precio de la Fama, de la producción, del director asociado, de todos, la verdad, nos atendieron de maravilla y esperamos de todo corazón regresar pronto a estas maravillosas oficinas. Hasta la próxima, muy pronto. Muchas gracias. Oye, ¿pero te gusta Mayelia Alonso? ¿Has escuchado de ella? ¿No? Ah, ok, pero aquí la vas a conocer. Adelante con el video, por favor, señorita directora. ¿Vamos? Creo que están ahí. Dice, ¿leíste el libro de chiquis? Está súper interesante. La verdad, chicas, yo no acostumbro tener ese tipo de literatura en mi cabeza porque a mí no me importa la vida o los chismes de otras personas que no admiro. O sea, yo me gusta leer autobiografías de personas como Frida Kahlo, todas esas cosas. O sea, ahí sí me aviento como un libro, ¿no? Pero yo no lo leí, no soy muy fan de la lectura de chismes. Sorry. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama El Autoliderazgo y está súper fregón. Este tipo de libros yo sí los leo. Mi querido Manuelito, la verdad, yo no sé si hay una peor manera de cortarle la cabeza a Chiqui Rivera con esas declaraciones de Mayeli Alonso. Se me hacen súper juntas, súper justas, súper honestas, ¿no? De que hay muchas personas que sí nos gusta leer, como a ti y a mí, libros de chismes, libros de controversia, libros de mitotes. Y hay personas que leen, pues, libros emprendedores, libros de Frida Kahlo. Y, pues, la verdad, me impactó que ella haya dicho que Chiquis no es una persona a la que ella admira, ¿no? No sé qué opinas tú, que retumben los tambores. Bueno, pues, es que, mira, ella tiene toda la razón. Al final de cuentas, o sea, si ella quiere leer libros más constructivos que te den un mensaje más positivo, pues, definitivamente eso no lo vas a encontrar en el libro de la Chiquis. En el libro de Chiquis nomás vas a encontrar dimes, diretes, argüentes, desamores, excusaciones, drama, polémica, torbellinos, depresión, angustia, dineros, un montón de esas cosas, pero algo constructivo yo no vi que le dejara a alguien o específicamente a un género, como en este caso que ella se está dirigiendo a la mujer. Y te lo digo porque te lo estoy diciendo con bases, que ya lo leímos nosotros, uno. Dos, si te fijas todos los comentarios en todas las plataformas, la mayoría de las mujeres está súper molestas por aquella cosica del juguetico, ¿sabes? Y que puso ahí en evidencia a Lorenzo. Exacto, la verdad es una controversia que está sonando muchísimo. Ayer ella estaba en una firma de autógrafos en Texas y pues no sé, como que las personas que la apoyan a ella son como personas más jóvenes, ¿no?